¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué prende la luz? ¿Cómo quisiera tener una pieza? ¿Cómo quisiera tener una pieza? No hay nadie, perfecto. Vamos a ver el armario porque no hay nadie. No, no hay nadie. Voy a otro lado. Estoy grabando. Estoy grabando. Ay, Dios mío, no hay nadie aquí. Bueno, creo que esta noche no se gana, ¿sí? Porque creo que va a ser fácil. No, no hay nadie. Todas las pinturas son iguales. Son iguales. Muy bien, noche. Unas pasadas. A ver. A ver. ¿Qué hice? Cuatro días para la fiesta. Oh. Oh, ¿el celular? Uy, ¿qué hice? allá de nada de wii uf soy simbón y estos son mis amiguitos bueno al clóset bueno ya es bueno que es allí arriba un calabaza esto no lo había nunca de mi madre bueno no puedo ver un entiendo mucho nivel está mi peluche de guaner freddy no puedo estar aquí nunca he jugado a este en el celular en sí dios mío maldita sea que no me digan malditos hermanos que se cubre chichi chichi ay no dios mío tengo que cuidar a ver un muy bien hola mi mamá me da miedo no se movió y anda ay mi mamá ahhh si ibas ahí me gaspiado ay me mató ¿cuál me mató? dale el juguete de ese chiquito y cerra la puerta dale dale oh dios mío dale noche 2 espera que ah yo pensé que tenía un micrófono pero es sombra de nadie perfecto de nadie de nadie creo que esta noche 2 no es necesario para pasada parece desgraciados fuera de aquí de nadie escuchemos de nadie de nadie de nadie yo pensaba que este peluche tenía micrófono de nadie creo que había alguien escuchando la cocina o algo así o no sé de nadie no se niñaba de nadie de nadie ¿por qué tengo presente persistimiento que voy a morir a esta parte? me están acorralando amigo ¡Nooo! ¿Qué pasó? ¡Desgraciado! Ahí estaba. Aquí. No hay nadie. No hay nadie. Es que no hay nadie. No, me equivoqué. Sí, hay alguien. ¡Hola, Bonnie! Creo que esta fue. No hay nadie. ¡Hola, Bonnie! No sé. No sé. No hay nadie. Yo pensaba que ya había entrado alguien. No hay nadie. No hay nadie. Perfecto. No hay nadie. Está bien. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mi primer escrimen ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me hizo caer el corazón! ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡No! ¡Vamos! ¡En una noche! ¡No, no, no! ¡No puedo quedar aquí! ¡Claro! ¡No lo había escuchado! ¡Eso soy todo el volumen! Bueno, a jugar ¡Eh! ¡Fuera! ¿No hay nadie? ¡Dios mío! ¡Qué aterrador! ¡A ver, amigo! ¡De nadie! ¡Y aunque todo está bien! ¡Hola Freddy! Yo veo que esta parte tenía micrófono y no, creo que era mi... mi imaginación A ver... ¡De nadie! ¡Pfff! Bueno, solo una y... ¡De nadie! ¡De nadie! ¡Perfecto! Creo que Bonnie viene tan rápido y me quiere agarrar los huevos O no sé O sea, mi imaginación O sea, mi imaginación porque creo que no lo he dicho la hora A ver... ¡No hay nadie! 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 ¿Ya había alguien? Creo que había escuchado... No, creo que es mi imaginación ¡Sí! ¡Ay! ¡Está soñando! ¡José! Tranquilo, tranquilo Esto ya me hace... ¡Uy, chavo! ¡Domingos! ¡Aaah! Acá viene chica ¿Hola? No vino ¡Amigo! ¡Es difícil! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Hay... Había escuchado algo desde la cocina y eso que hay... Al... ... ¡A otro me no! Jaja Tiene que escuchar... Tiene que escuchar... Creo que viene... El primero viene Bonnie O algo así Ese Halloween más trembroso que tenía en razón mi amiga Oh Dios mío que me haces patatas en el corazón a esta noche bueno noche 2 otra vez que no lo puedo dejar así en la parte de la puerta me imagino que viene de repente y me encheca un screamer rápido a ver a ver a ver es que siempre viene bonnie, creo que esta noche viene bonnie chica no viene tarde ya viene no viene chica, muy bien no viene no viene no viene dios, dios, dios eh? ay no la maglis dios mio oh ay no jodete gente, acuata mi hermana, venia a ver, mira venia a ver ay, como te hiciera matarla ay, como te hiciera matarla ay, quebró? what? se me muerda, leo ay, quebró se me salio se me salio que onda con benja? ay, algo rápido eh, ya comenzamos? a pelo no prende la luz y ya viene rápido mira, mira eh, que paso aquí? mira, viene mira, viene uff vino magle esta noche bueno, la otra noche nada me salio no ka no, no no, 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 no ni luma chica con una palabra a cualquier no hay nadie Muy bien, no hay nadie No hay nadie, perfecto Esta noche, uuuh, que me la puede matar Creo que viene Bonnie Se fue La mierda, no la escuché, no la escuché En serio, no la escuché No me la puedo creer ¿Qué le pasa? Así no era Yo no he jugado de Halloween Pero me la está complicando A ver, lo escuché con ruido Esto va con ruido Eh, que boba Por favor, Freddy, ayúdame Pero que de ahí Peluche de Freddy Nadie No hay nadie, perfecto ¿Por qué estoy así vivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Este tremendo susto Me va a pegar un susto ¡Pero de ayuda, me ayuda, me ayuda! Si no me ayudas, tuve a pegar la nariz No hay nadie No hay nadie ¡Ay, Dios mío! No hay nadie, me asustó, chica Esta vez me asustó, chica ¿Qué está pasando? ¿Quién está? ¿Muy? No hay nadie ¡Bien! ¿De nadie? Sigamos así, sigamos así, perfecto, ya será una de las mismas, una. ¡Una! ¡Qué desgraciada! Quería venir y mirarnos. ¿No hay nadie? No hay nadie. No se escuchan ahora. No hay nadie, perfecto. No hay nadie, está en la cocina, sí que está en la cocina, porque no sé por qué cómo saber, cómo saber eso, pero... No hay nadie, no hay nadie. Hijo de puta, maldita chica. No hay nadie. Hay flores, ¿por qué hay flores? No hay nadie. Vamos, vamos. Vamos contra Moni. No hay nada. Uh, muy bien. Se fue. Eh. Estaba ahí, estaba ahí. A ver. Eh. 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 Creo que esta noche viene chica. Eh. Muy bien, vete Dios mío ¿Hay nadie? Vamos bien ¿Hay nadie? Ya, esa es la 6 Ay, Dios mío Se fue ¿Qué te pasa? No, vengo No, no mire Vine, chica, rápido O sea, la otra venía No, no viene A ver A ver, a ver A ver, ¿te escuché? ¿Me viene ahí? ¿Viene Bonnie? ¡Oh, sí! ¡Sí! Toma, Bonnie, toma, toma Justo en tu puerta ¿Qué estoy haciendo, gente? A ver Eh, tres días para la fiesta Bueno, no leí bien Eh, ¿por qué te llorando? Eh, ¿por qué Halloween? ¿Y mi cumpleaños era Halloween? No sé ¡Mamá! ¡Uff! ¡Oh! ¿Ves cuando abajo la mesa? Nunca he visto esta parte ¡I need you! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuida a Ballon Boy! Por dos minutos Mantén No, no, no No sé Me lo estoy inventando, güey Esto es bebé ¿Bebé? Bebé no era Ballon Boy ¿Qué andan? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué juguete? ¡Eh! ¡Cómo te moviste, desgraciado! ¡Uff! ¡Greal! ¡Ah! ¡Cómo volvió! ¡Cómo volvió a esa parte! ¡Yo no sé! ¡Fue rápido! ¡Fue rápido! ¡Fue un flash! ¡Fue un flash! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya está comentando! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Espera ya se nos dio la mañana! ¡Uh! ¡Qué rápido pasa la hora! ¡Watfax! ¡No hay nadie perfecto! ¡A la vista de chica! ¡Mmm! ¡Chica la polla! ¡Eh! ¡Ya comenzamos, chicas! ¡Ya comenzamos contigo, eh! ¡Ven aquí! ¡Astácame! ¡Ven por mí! ¡Mátame! ¡Pégame! ¡Uy! ¡Tú va por it! ¡Hora! ¡Qué raro! ¡Eh! ¡No! ¡Cómo me entré en la puerta? ¡Sombrito! ¡Ay! ¡Lo pudieron! ¡Ja! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Aности! ¡Ya me ha gitano! ¡Hora! ¡Más volto! ¡Nosotrettín! 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 lo que hola ¡Ay, no! ¡Hala! ¡Hala, madre! ¡Qué fea, eh! ¡Hala! ¡Hala, madre! ¡Ahí no! ¡Viene, Voni! ¡Viene, Voni! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Los chicos! ¡Ah, no! ¡Es un chico! Ay, ¿por qué perdía mucho? Ah, ¿por qué siempre magre? Adiós Bueno, aquí lo dejo, aquí lo dejo No, 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 no Algún día, si quieren ver más Más Fainette a Freddy De esto, de Halloween En la noche 3 Si quieren que le pase Oh, Dios mío Que más complicado Estaba la noche A las 5 de la mañana y ya falta uno Y mira, chica, enviálame Si quieren más de este video Suscríbete a mi canal No hace falta No hace falta mucho nada más Suscríbete a mi canal Por arriba, si les gustó De esta noche, noche 3 Si quieren que le pase A noche 3 En otro video Avísenme Por Dios, porque me dio Un chiquito, men De susto Me entró Susto, acá Que no puedo Esto me va a complicar Bueno, uno Bueno Le entré Bueno, no sé qué decirle ya Es como este video Y normal Ay, esto me va a complicar más Bueno Nos vemos Hasta la próxima, gente Si quieren más video Este Ya sabes Si quieren más video Como pasa la noche 3 Puedo subir el yata Y Comenzamos ya Nos vemos Oh Todo Llegot O No 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 No